Yo creo que el lápiz, al lápiz se le fue el seguro. ¿El seguro? Se le fue el seguro, sí. Con el asunto del dinero, mire este billete. Mire, mire, hay que tener un poco más de respeto con miembros dentro de AcroArte, que son miembros serios, son miembros honestos. Usted no puede agarrar una institución y decir, no, no, yo no le voy a dar mi cuarto. Usted tiene que ser claro y decir, mire, fulano de tal me pidió dinero y fulano y fulano. Pero ese es el problema que tienen muchos artistas, que no llaman con nombres y apellidos a quienes ellos entienden que han tratado de extorsionarlo. Pero no puede usted meter en el mismo saco a todo el que está ahí. Porque yo soy incapaz de cogerle un peso a nadie para yo votar en AcroArte por esa persona. Yo, responsablemente. ¿Por qué? Realmente, en más de 30 años que yo tengo en los medios de comunicación, yo no lo voy a tirar al piso por dos o tres mil pesos que me den para que yo vote por un artista. Ahora, Aridio, en un mazo... Entonces, ahí es donde esté el asunto. Ahí es donde esté el asunto. Que deben ser más responsables cuando hagan denuncia. Así es, gracias, Aridio. Sandy y Sandy dijo que le dieron medio millón, que Raulín Rodríguez dio medio millón. Raulín no le da su cuarto a nadie. Eso es verdad, Aridio. Gracias. A nadie le da su cuarto a Raulín. No te lleves Sandy y Sandy. Continuamos con...